¡Aví! 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 Un municipio histórico, un municipio que merece ser Pueblo Mágico y que lo vamos a impulsar con todo para que sea Pueblo Mágico, claro que sí, de eso nos vamos a encargar. Fue uno de los compromisos que hizo el candidato a la gubernatura por la coalición Sigamos Avanzando, Tony Galli, además de apoyar económicamente para la realización de los altares monumentales que son uno de los principales atractivos de la región y que genera importante derrame económico para sus habitantes. Yo sé que cada familia en estos días de muertos, en los días de muertos, gastan más de 50 mil pesos, ¿sí o no? Y esa tradición no se va a perder, el Estado debe apoyarlo, si yo me comprometo a que el Estado apoye eso para que la ciudadanía no tenga que estar pagando, eso lo vamos a tener y también nos vamos a comprometer. No puede salir de la bolsa de los ciudadanos. Se comprometió a brindar certidumbre jurídica al campo con el seguro permanente de cosechas. A los niños de 0 a 6 años se les practicarán estudios clínicos para descartar enfermedades congénitas, además de computadoras para el nivel preescolar. Yo invito a las familias a que con la Secretaría de Salud, estando con ustedes, chequemos a nuestros hijos de 0 a 6 años para ver que no tengan ninguna enfermedad hereditaria. A eso me comprometo y también lo vamos a afirmar ante notario público. Lo digo aquí, en este centro histórico, por supuesto. Para los jóvenes de bachillerato y universidad, ofreció el programa de primer empleo, en caso de verse beneficiados con el voto de los poblanos el próximo 5 de junio. Para las mujeres, más crédito a la palabra y creación de estancias infantiles. Además, se comprometió a entregar estanques para la cría de trucha arcoíris, que permitan continuar con el crecimiento de industria acuícola en la región. Con imágenes de Nery Lucero, informó para Puebla Noticias, Daniel Kahn.